Para poner un establecimiento como estos, usted deberá tener un espacio suficientemente amplio para mostrar sus diseños. Pero es un espacio no menor de 60, 80 metros cuadrados en adelante. Las ganancias le permitirán fantasear un rato. Mínimo pueden tener una ganancia del 50% o más, hasta algunos productos alcanzan 200, 300%. Ahí le van los secretos. La piñata más vendida es la que se mueve a la moda. No nos esperamos a que salgan las películas, nos anticipamos entre uno o dos meses, más o menos. Así de bonitas llevan su tiempo de hacerlas. Se podría decir que entre dos personas uno se podría dedicar a tapar, el otro a armar y ya entre los dos a decorar y pintar. El 90% de las ventas se hace a particulares, el resto a otras tiendas. La mayoría de la gente se lleva dos piñatas. ¿Por qué? Porque siempre es una para el colegio y una para el hogar. Sin duda la temporada alta es diciembre, la baja es a principios de año y al inicio del ciclo escolar. En un día regular y ya con varios años establecidos, se pueden vender hasta 80 ejemplares. La inversión mínima inicial es de 200 mil pesos y el tiempo de recuperación es de un año a año y medio. ¡Gracias!